¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estés súper bien, súper chévere, súper cool, súper nice. Hoy me encuentro en una comunidad que se llama San Carlos, que está en el distrito de Vía Quintiarina, en la provincia de la Convención y Departamento de Cusco. Ve este lugar hasta donde vamos a llegar. Hay más o menos una hora y media de viaje y adivinen qué, vamos a ir a conocer a un restaurante náutico, un restaurante que está en el río y se llama Titanic. ¡Empezamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Él es mi hermano, me está llevando a hacer videos. ¡Suscríbete! Después de casi dos horas de viaje acabamos de llegar a Quintiri, algunos carros que continúan su ruta por acá se van hacia Pichari y de aquí hasta el Titanic nos queda aproximadamente cinco minutos más. Entonces, acompáñenme a conocer todo lo que tiene Titanic. Llegó la hora de llegar al, vamos a decir, famosísimo barco-restaurante náutico llamado Titanic. Miren, les voy a mostrar cómo se ingresa a este lugar donde está ubicado, es bastante sencillo. Aquí al frente ustedes tienen el parque principal de Quintiri, recuerden parque principal de Quintiri. Este es la municipalidad y si giro un poquito más está la avenida de las avenidas principales y en esta dirección, donde vamos a empezar a ir, en esta dirección está el ingreso del restaurante náutico. Acá hay un pequeño pasaje que por ahora está bastante rústico. Miren, por acá. ¿Ven? No está muy lejos de la municipalidad. Acá dice el gran Titanic. Ahí está, ese barco. Ese barco, esa barcaza es el restaurante náutico. Miren, ahora este es el pasaje por donde van a entrar. Por ahora todavía es rústico, como vuelvo a decir. Y en tres. Es el ingreso del barco, está sujeto con unos cables, miren. ¿Ven? Con dos cables, por seguridad. Por si pasa algo. Me imagino que estas personas están esperando reservas. Hola, ¿qué tal? Este es el ingreso, miren. Es muy fácil. ¿Por dónde se ingresa? Acá está, llegamos. Ahí estaba un señor arreglando. El Titanic del Brae. Este es el ingreso. Acá está la señorita. Hola señora, saludos, saludos. Vamos a ir al segundo piso donde hay más gente, ya. Hola. Miren. Miren todo esto, ah. Hay unas grabas por el segundo piso. Ya, acá está la gente comiendo. Acá hay más personas, ah. Acá vamos a ver más, este, todo el tema de la mueblería. Estos son los muebles que tiene el restaurante. Son mesas y sillas ligeras. Obviamente para aligerar el peso, ¿no? No me imagino cuánto peso tiene este lugar. Acá tenemos algunos clientes todavía comiendo. Ya son aproximadamente las 4 de la tarde. Y todavía hay atención. Así que cuando vengan tardecito, no duden en seguir viniendo. Porque todavía atienden. Obviamente no nos íbamos a ir sin probar un platillo. El que me gusta siempre es el trío. Combinar el arroz con marisco, el ceviche. Y el chicharroncito de pescado. Oh, está bonita la presentación. Ya, ya. Mira, mira el platito. Mira. Bueno, vamos a probarle. Vamos a darle su primera mordillita. A ver. ¿Quieren comer así de rico? Tienen que venir al Titanic. Dos mil años más tarde. Y mi plato quedó así, mira. Acércate en cámara. No hay nada, amigo. Estoy. Estoy lleno, lleno. Ya no puedo comer más. La verdad es que está rico ya. Estoy acá con nada más y nada menos el empresario Claudio Cartolín Chávez. Él es el empresario y dueño, propietario, gerente del Titanic. Él me lo traje acá. Lo tenía que esperar porque estaba ocupado. Hace un rato hubo bastante gente y él es el chef por ahora, ¿no? Sí. ¿Cómo responde Quimbiria, ya que eres nuevo por acá? Sí, Quimbiria, ¿no? Gracias. La población quimbirina, ¿no? Bastante. Muy participativo. Me ha gustado, ¿no? Que estos cuatro días que estoy aquí, estoy vendiendo bien. Ah, sí, muy bien. ¿Cómo nació esta idea? Esta idea nació Sibia. Exactamente esto ha sido una idea de mí y de mi hermano, que hemos sido socios con él los dos. Aquellas veces, ¿no? Y nosotros mismos hemos fabricado. Ah, ya, ustedes mismos. ¿Cómo así nace, pues, o sea, hacer un restaurante en el río, en el río Apurima? La idea ha sido, ¿no? Este, como hemos hecho, para Chimpa Chimpa. Ah, ya. Hemos ido para Chimpa Chimpa y el esfruta que era muy grande, ¿no? Era de más o menos 23 metros. Y que no había carros que cruzaban con esa capacidad, ¿no? Y lo convertimos en restaurante. Ah, ya. ¿Y siempre ha sido ceviche o mariscos y ceviche o...? Escabos mariscos y comida de la selva, ¿no? Ah, comida de la selva. Patacos con asesinas, patacones con asesinas, ceviche clásico, mixto, todo lo que está haciendo con mariscos. Y cuéntame, ¿qué te gusta preparar más? Jalea mixta, este, sudados, también arroz con mariscos, parihuelas. ¿Y cómo nace el nombre de Titanic? ¿Quién le puse el nombre? Yo. ¿Cómo nace? Cuéntanos. Porque esto, mi idea era poner mi valsita. ¿Mi valsita? Mi valsita, entonces era algo, ¿no? Algo chiquito, ¿no? Y lo pasamos, pues, ya mejor que sea Titanic, ¿no? Como por el barco, pues, que se ha hundido el barco. Algo así. Quiero hacer un funcionario bonito, ¿no? Con luces, luces laterales, todo. También de noche, los amigos a veces me dicen, ¿no? Que puede tener una chifa, ¿no? Ah, ya, ya. Un café se puede, también. Se podría decir que después de un tiempito puede funcionar en las noches, también. Sí. Ya, ahora lo más rico, Claudio, ¿qué nos ofreces como promoción? ¿Qué tenemos como promoción? Como una promoción, danos, pues. Un grupo de siete en la mesa, ¿no? Ya, especialmente, ya cortesía, un lado de cevichito para ese grupito, también. Ah, ya, están escuchando. A partir de siete personas, hay un cevichito extra gratis. Y si viene un cumpleañero, el cumpleañero come gratis otro cevichito. Estamos en el distrito de Quimbire, a tres, a dos cuadras más abajo del puente, ¿no? El puente de San Francisco. Y otra cosita, ¿no? Que los domingos sí o sí vamos a dar un paseo. Ah, ya, ¿con clientes y todo? Con clientes y todo. O sea, el paseo va a ser totalmente gratis. Mientras estoy comiendo, el bote va a dar una vuelta por acá, una salidita. Y luego vuelve. Vuelve. Ah, qué bacana. Nos invitamos a Titali. Chao. Ya, chao, chao. Para contratos y reservaciones, nos puede llamar al número 987-465-737. Ya. Hola, ¿cómo están? Espero que estés bien. Es chévere que estés súper cool en todos los días. ¿Me encuentro ahorita? No, no importa. Ahorita me encuentro en un lugar que se llama San Carlos. Es un centro poblado del distrito de Villa Quintiarina. En el departamento de... Ya. Para contratos y reservaciones, nos puede... Ay, no.